Canto en el mío, rumbos paralelos, dos anzuelos en un mismo río. Vamos al mar, vamos a dar cuerda, con cuatro, dos, dos, dos. Vamos a dar, vamos a dar cuerda, antiguas vitrolas. Vamos pedaleando contra el viento, detrás de las olas. Tengo una canción para mostrarte, tal vez cuando vayas. Tengo tu sonrisa en un rincón, de brisalva pantallas. Años atrás, de pronto la casa se llenó de canciones. Música sin versos que andaban desde tantos rincones. Vamos al mar, vamos a la guerra, con cuatro gritaras. Vamos pedaleando contra el tiempo, soldando a la mar. Tengo tu sonrisa en un rincón, de mi salvapantallas. Tengo tu sonrisa en un rincón, de mi salvapantallas. Tengo tu sonrisa en un rincón, de mi salvapantallas. Tengo tu sonrisa en un rincón, de mi salvapantallas. Tengo tu sonrisa en un rincón. Gracias.